¿Qué tal? Muy buenas noches Blanca, Héctor. Aspirantes a la candidatura por la presidencia nacional del partido Acción Nacional se unieron y crearon un frente en común para poder apoyar a Manuel Gómez Morín quien asegura que él es quien podrá recomponer al partido y que esta unión, este frente creado no significa un todos contra Marco Cortés, también aspirante. Escuchemos. ¿Es un todos contra Marco Cortés? No, 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 yo lo dije aquí muy bien, todos somos Gómez Morín y en Acción Nacional creo que tenemos muy claro que entre otras cosas tenemos que defender el legado de los fundadores. Ernesto Rufo y José Luis Espinosa Piña renunciaron a participar en la contienda interna convencidos de que el reto que enfrenta Partido Acción Nacional es muy grande y que de llegar Marco Cortés a la presidencia significaría la continuidad del anayismo. El presidente del PAN debe tener una alta autoridad moral y allí nos encarnan esos ideales porque pensamos que el presidente del partido debe ser una persona legítimamente preocupada por México y por su institución. Ellos cerraron el PAN y esa cúpula se ocupó de controlar candidaturas y todo esto y nosotros queremos regresar a la asamblea, queremos que haya el continuado y espíritu de democracia interna, que no haya designación de candidatos sino que se lo ganen por trayectoria, por méritos y por responsabilidad. Finalmente informarles que las campañas de esta contienda interna que enfrentará el PAN inician este próximo 11 de octubre y las elecciones tendrán lugar el 11 de noviembre. Hasta aquí mi información, regreso con ustedes, muy buena noche. Gracias Elena Lozano por tu comunicación desde el Comité Ejecutivo Nacional del PAN y la diputada de Morena Beatriz.